Matlab es un laboratorio matemático que desarrolla técnicas lúdicas de aprendizaje y enseñanza de las matemáticas. Hace unos años yo trabajaba en marketing, no estaba contento con mi trabajo y siempre había estado dictando clases. Llegué a un instituto donde empecé a dictar, fui muy bien evaluado por los chicos. Entonces dije yo creo que acá hay una oportunidad de llegar a ellos. Y así empezamos a desarrollar técnicas, empezamos a investigar mucho, demoramos casi un año de sacar el proyecto. Y bueno, estamos acá hace ya 5 años enseñando. El valor agregado de Matlab es que buscamos no solo apagar un incendio como sería una clase de matemáticas convencional, sino que el chico desarrolle bases adecuadas matemáticas. Que logre superar sus dificultades y que de hecho en el futuro ya no necesite más clases individuales de mate. Nosotros trabajamos sobre 10 dificultades que tienen los chicos y dictamos clases individuales. Es importante ir a dictar una clase individual porque nos permite ir a la velocidad y dirección del alumno. Además de esas 10 dificultades, trabajamos sobre esas 10 dificultades. Evaluamos al niño o al chico y buscamos absorber esas dificultades que van teniendo a lo largo del año escolar. Lo más difícil de empezar con Matlab, conseguir el local fue difícil, conseguir nuestro primer alumno, me acuerdo, fue difícil. Ir desarrollando la metodología ha sido difícil y sobre todo en nuestro país lamentablemente no hay apoyo para la innovación. Pero esta propuesta, desarrollarla y poder exponerla y que sea apreciada, ha generado una serie de dificultades. Pero por suerte está siendo bien aceptada. No solamente ahora los alumnos, también los colegios nos llaman para capacitar a sus profesores. Inclusive la empresa nos está llamando para el área de responsabilidad social. Entonces se está desarrollando y estamos haciendo un buen trabajo. Lo más gratificante es haber creado un grupo de trabajo unido y que este grupo estemos logrando transmitir pasión por las matemáticas, gusto por las matemáticas. Que realmente es una herramienta, eso es lo que es finalmente las matemáticas, una herramienta muy poderosa para la vida. Y lo estamos logrando. Somos más de 35 personas que trabajamos en Matlab. Todos enfocados en lo mismo, en tratar, en buscar, en lograr que las matemáticas y los peruanos nos reconciliemos. Los siguientes pasos de Matlab son dos. Uno, abrir nuestro tercer local en La Molina y desarrollar el app. Ya queremos llegar a nuestros alumnos y a nuestros profesores por medio de un app. Que le pueda trasladar la información básica a los alumnos y a los profesores. Nosotros atendemos niños de los 5 años. Niños de primaria, de secundaria y un poquito mayores también. Es muy importante para mí contar con un seguro como el de Pacífico que me da la tranquilidad. Si pasaron un siniestro o un accidente. Nuestras instalaciones están bien diseñadas. Pero uno nunca está libre de tener la tranquilidad de que puedo atender a cualquiera de mis alumnos. Y a mis profesores también, a todo el staff. Por otro lado, el local, contar con el seguro de Pacífico que me tranquiliza a mí los días que no estoy acá, las horas que no estoy acá, en caso de que haya un siniestro, un robo o que se yo, un incendio, me deja tranquilo. Emprender no es fácil. Realmente te pone a prueba. Es una, yo siento que es una montaña rusa. Tienes que poner el cinturón de seguridad. Vas a, por momentos vas a querer tirar la toalla. Por momentos vas a sentir esas estimaciones enormes. Es una ensalada de emociones. Realmente vale la pena, pero no es para cualquiera. Que bien.